Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Espacio Cultural. En este momento me encuentro con un amigo de la universidad, alguien con quien siempre he tratado de platicar y de hacer proyectos con él. Y pues esta invitación me cae de perlas porque es un primer acercamiento con él. Joa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, sobreviviendo, existiendo. Eso es bueno. Cuéntanos algo acerca de ti. Bueno, pues que te cuento. Pues yo me llamo Joa Meraz. Tengo 21 años, casi 22. Cumplo 22 de septiembre. Soy virgo. Y bueno, estudio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la UNICACH, Artes Visuales. Y pues nada, esto es más o menos a lo que me dedico ahorita. Perfecto. Me parece muy bien, muy interesante. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota de niño que, digamos, o algo desde atrás que venías arrastrando como para decir, quiero estudiar Artes Visuales? Fíjate que siempre, a mí siempre me llamó la atención todo lo que tuviera que ver con pintura, con dibujo, con todo lo que se pudiera tocar o hacer con las manos. Es algo que incluso tengo una maestra que me dice mucho eso, que yo lo que quiero es hacer algo con las manos, ¿no? Como soy muy, este, muy manual y muy visual. Entonces, siempre desde niño me llamó la atención las caricaturas, me llamaron la atención los colores y siempre que podía, metía libretas de dibujo al carrito del súper. Este, o le decía a mis papás que por favor me compraran colores, crayolas. Y siempre tuve la fortuna, como fui primer hijo, de tener como el capricho, siempre me lo cumplían, ¿no? Siempre podía acceder a tener lo que yo quisiera. Y mi papá incluso siempre me hacía unas libretas de papel reciclado, porque él trabajó en una oficina mucho tiempo. Entonces, siempre me llevaba las libretas con papel reciclado. Y yo me robaba lápices, plumones, donde encontraba y hacía, siempre dibujaba desde chiquito. Ya, qué genial. Fíjate que yo, este, en la primaria y en la secundaria, a veces, pues, cuando no te gustan las clases, pues, te pones a hacer otras cosas, ¿no? Y una de esas cosas era dibujar. Y siempre, como mi fascinación era como dibujar a Goku, ¿no? El típico de Dragon Ball Z, ¿no? Y siempre le dibujaba la cabecita y todo eso. Pero llegó un momento en el que lo dejé por estar haciendo otras cosas, como deporte, cosas siempre súper informales, ¿no? Pero yendo a esta parte ya de la decisión de estudiar artes visuales, digamos, ¿qué pensaste tú? ¿Qué pensó tu familia si te arrepentiste en estos momentos? Cuéntanos algo acerca de ello. Mira, yo creo que lo platicaba aquel día con mi familia, con mi mamá, que estudiar artes visuales fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Mis papás no querían que estudiara artes. Yo ni siquiera sabía que existía una carrera enfocada a las artes. Cuando todo mi proceso desde la prepa, siempre mis, digamos, como que estas habilidades que tenía para dibujar y todo, siempre fue algo como un hobby para mí. Entonces yo estaba en el taller de pintura y de dibujo y me acuerdo que no llegaba. O sea, solamente llegaba y entregaba como los dibujos porque yo ya, digamos que en mi cabeza era como yo ya sé dibujar, no voy a entrar. Entonces una de esas la maestra se molesta porque, o sea, como que ella creía en mí, pero yo no llegaba y me reprueba. Y mi mamá me regaña y me dice, ¿cómo vas a reprobar dibujos si te la vas dibujando todo el día acá? Que no sé qué, que entra a clases. Y ya empecé a entrar a clases y la maestra empezó a hacer más, como que empezó a hablarme más, empezó a meterme en proyectos de la prepa. Y ya me empecé a dar cuenta que había algo más para mí que no solamente un hobby con la pintura y todo eso. Después llegué a la pintura, de hecho yo no pintaba. La primera vez que yo he pintado en óleo fue en un concurso porque yo pintaba con acuarelas, incluso con café y dibujaba. Entonces cuando la primera vez que pinto fue en el concurso y gano el concurso. Entonces me acuerdo que mi premio fueron materiales y los gasté en óleos y en bastidores y ya me puse a pintar en mi casa. Y la maestra como que me veía que me gustaba y me empezó a decir, oye deberías, me preguntó primero que iba a estudiar y yo le dije administración. Porque es como no tienes vocación, estudia administración. O sea, siempre es como, hay mucha gente que a veces se enfoca en carreras que son fáciles, no creo que sea nada fácil, porque no encuentran como un espacio artístico en el cual estudiar en su región. O sea, entonces me, yo tenía una novia en ese entonces que su hermana estudiaba artes visuales y un día me la presentó y ella me empezó a platicar de todo lo que hacían ahí, ¿no? Y me decían, no, que tenemos esos maestros, se puede hacer esto y así es el otro. Y, o sea, mis ojos se llenaron de ilusión porque dije, o sea, yo creo que ese es el lugar donde pertenezco. Y ya me tuve que enfrentar a mis papás porque mis papás ya estaban así, ya sabían en lo que iba a estudiar y ya estaban buscándome incluso dónde iba a trabajar al final de estudiar y todo. Y ya les tuve que decir que quería estudiar artes y pues ya sabes, ¿no? De que no, te vas a morir de hambre, que no sé qué, es una carrera que no te produce nada, no vas a encontrar trabajo. Y, pero no me importó porque yo tenía una ilusión. Yo siempre, o sea, la forma en la que yo, mi cabeza trabaja es que me pongo metas sobre metas y siempre que quiero algo lo busco y lo logro, ¿no? Siempre me enfoco para obtenerlo. Entonces, este, me empecé a informar acerca de la carrera, yo chequé, ya para este punto yo hacía todo, ¿no? Mis papás ya no me se metían, ¿no? Yo empecé a checar lo de la carrera, empecé a meterme a indagar qué podía hacer y en qué podía dedicarme y todo. Y ya, entré. Y para mí siempre ha sido, o sea, siempre ha sido una carrera que es difícil porque el sistema educativo es difícil y es parte del sistema. Pero yo creo que las artes es como, ¿sabes? Como una pieza que no termina de embonar en el rompecabezas en el sistema educativo porque tiene muchísimas ramas, o sea, tiene mucha abertura y le quieres, le quieres, este, como que la quieres limitar y no se puede, o sea, la amplitud. Y cada vez es más, o sea, sí, cada vez es, hay diferentes propuestas, diferentes ideas y lo hemos visto en las generaciones más jóvenes, ¿no? Entran con otro chip, buscan otras cosas a las que tú entraste cuando eras, este, el primero. Pero, entonces yo creo que nunca, nunca me voy a arrepentir de haber estudiado artes porque, o sea, ha sido difícil, o sea, como ser parte de todo, o sea, sobre todo lo burocrático, ¿no? Algunos problemas con, con los, o sea, las metodologías y todo, pero, pero yo creo que no estaría en otro lugar, no estaría mejor en otro lugar o en otra carrera, por lo menos aquí en Chiapas, que no fuera arte visual, o arte, no las sabes. Ok, este, y bueno, hablando acerca de eso, pues ya vamos a, a, a meternos en, en las cuestiones de tu creación y quiero saber, bueno, quiero preguntarte acerca de, de, de este, de este, para mí es un lapso, este, en, en tu vida, en el que te pones a, a entrevistar, a, bueno, a entrevistar, a dibujar, perdón, este, personalidades, ¿no? A, a, a ilustrar personalidades. Lana del Rey, que Michael Jackson me parece en algún momento y otras, otras, este, figuras del entretenimiento. Bueno, digamos, para ti, ¿qué significaba ilustrar estas, estas, estas personalidades? Bueno, cuando yo, o sea, desde chiquitos lo que, lo primero que nosotros hacemos es como, tú lo decías ahorita con lo de Goku, como copiar imágenes que ya están ahí, ¿no? O sea, como que tratar de, porque nos gustan, porque nos gustan los colores, porque nos gusta la trama, o sea, hay algo en, hay algo en, hay algo en los programas, en las series, en los artistas, en los músicos de nosotros, o sea, para que conectemos. Entonces, siempre, para mí ha sido muy fácil ilustrar como celebridades o, o artistas que me llamen la atención de cierta forma o que para mí hayan, simbolicen algo, ya sea musicalmente, por ejemplo, Lana del Rey, a mí siempre me ha gustado mucho su música y su propuesta estética. Entonces, son, son estas pequeñas, o sea, como celebridades que de alguna u otra forma yo logro relacionarme con ellos y creo que Stevie Nicks decía que ella hacía música para encontrar a sus almas gemelas y eran sus fans, ¿no? Porque eran los que conectaban. Entonces, es la forma en la que yo entiendo o entendí, o sigo entendiendo mi relación con la creación. Formo mis propios personajes a partir de aquellos a los que admiro, ¿no? Y el, bueno, todo eso se llama fanart. Y el fanart, aparte de ser algo que me gustaba, pues atraía muchos likes y muchos comentarios y todo eso. Entonces, a mí lo más, las cosas más curiosas que me ha pasado, por ejemplo, en todo esto del fanart, es que artistas han logrado reaccionar o como comentar algunas de mis ilustraciones. En su momento, este, una página, la página oficial como de fans o algo así de American, compartió una ilustración que hice. Y, o sea, es cuando mi página de Instagram empezó a llegar un montón de likes, porque, este, lo vieron actores y directores de la serie. Y, oye, en su momento, este, Rosalía, antes de que Rosalía fuera como el boom, yo ya le hacían ilustraciones y ella comentaba, le da a la like. Este, y así, o sea, Caliuchi. Landa el Rey nunca ha reaccionado. Pero, este, sí, ojalá, algún día me vea. No, pero yo creo que, yo conozco a un artista que se llama Adam Morgue, me hice amigo de él, es peruano. Adam Morgue es, este, en algún momento de su carrera, decidió realizar unas ilustraciones inspiradas en Lady Gaga y se las envió a todo, todo mundo que estuviera conecte con Lady Gaga, ¿no? O sea, por correo. Ya ni siquiera existía Facebook, o sea, nada. De alguna forma llegan a Lady Gaga y a Lady Gaga le encantan, pues. Entonces, haz, haz, se las compra. O sea, le compra las ilustraciones, las venden en el merchandise, en las playeras y todo. Y él llega cuando se, incluso a Lady Gaga, porque cuando llega a Perú, pues ella pide verlo, ¿no? Y habla con él y todo. Entonces, este, él, una vez, porque yo le, a mí me causaba un poco de conflicto eso de dibujar a, porque me decían que no terminaba de profundizar en mi trabajo, porque se volvió muy superficial. Y él me dijo, no pienses que por dibujar a alguien que ya existe, tu trabajo es superficial, porque tú estás dejando algo en ellos, en lo que estás haciendo, pues. en tu ilustración, en tu dibujo, en tu pintura. Y, este, y pues de alguna forma te puede llevar a conocer, me lo dijo de manera sarcástica, ¿no? Me dijo, de alguna forma te puede llevar a conocer a Lady Gaga y así de. Buen punto. Entonces, este, yo creo que siempre ha sido esa relación con toda, con todas las artes, o sea, con la música. A mí, es, en mi proceso creativo, es muy importante la música para poder producir. con, no sé, la cinematografía, o la fotografía, o, este, todo lo visual y lo auditivo en el arte, para mí me llama mucho la atención, me conmueve mucho, y empatizo mucho con esas emociones y me permiten crear. Ok. Y, bueno, ya que habías mencionado lo de, este, los likes y las reacciones en redes sociales, quería preguntarte sobre eso. ¿Qué piensas o tú cómo utilizas o para qué te sirven a ti? ¿Y cómo las concibes las redes sociales? Pues, mira, para mí, yo creo que siempre, siempre, antes, cuando, cuando empecé a subir mis cosas a internet, no tenía ningún propósito más que verlas enlistadas y acomodadas, ¿no? No buscaba como likes ni nada, pero me di cuenta de que a través de los likes, del compartido y del comentario y todo, empecé a encontrar como mi audiencia, o sea, la gente que, yo he hecho muchos amigos a través de eso, ¿no? A través de redes sociales, he hecho colaboraciones o de repente me pongo a hablar, no sé ni siquiera hablar, este, portugués, italiano, y busco la forma de comunicarme con esas personas y he hecho bastantes amigos. Incluso hay una chica rusa con la que hablo y ella, al principio me contestaba en ruso y yo así como de que, ¿qué? Entonces, me ha permitido conocer a muchas personas y me ha permitido tener contactos que se interesen de mi trabajo y que me pidan comisiones en privado o me compren incluso obra ya hecha, pues obra que comparto, o stickers o ilustraciones, ¿sabes? O sea, es la forma en la que yo logro como compartir mi trabajo con el resto del mundo. Entonces, para mí siempre has, o sea, me ha funcionado muchísimo todo este rollo de las redes sociales. He intentado con otras redes sociales, por ejemplo, al principio intenté con Twitter, pero Twitter es una cosa muy rara. Este, en su momento tuve otras páginas y he estado también en otras convocatorias a nivel internacional de pósters, de películas, y también hay un montón de gente que, ¿sabes qué? O sea, realmente si te das cuenta como que si de por sí tus compañeros artistas o la gente, los creadores de tu ciudad son chingo, pues imagínate a nivel nacional, a nivel internacional, pues son más. Y ahí puedes ir nutriéndote, aprendiendo, compartiendo y, pues, inspirándote, pues, también de ellos y de ellas. Sí, definitivamente, pues, quien en este momento no aprovecha las redes sociales, pues, no sé para qué las tiene. Pero bueno, este, usualmente la mayoría de las personas somos consumidores y no productores. Este, y quiero hablarte sobre algo que ya habíamos platicado en algún momento muy, muy, este, a la pasada, es sobre tu, la serie de Cuerpos Eterios. Es, es preguntarte acerca del proceso creativo que tuviste porque a mí me parece que, este, digamos, yo conocía tus obras a partir, a partir de Instagram y lo que se veía, pues, era más el pan art, ¿no? Y que me gustaba porque te apropiabas mucho de, pues, del personaje que era, ¿no? Al final de cuentas, el, el artista. Y Cuerpos Eterios para mí fue como una revolución, para mí fue como otra cosa nueva, ¿no? O sea, había visto tus, tus obras, tus óleos que tienes, por ejemplo, aquí, tus pinturas, pero, eh, pues, se ve como una experimentación muy, muy agradable y que termina, pues, a mí, en lo personal, gustándome. Pero, ¿cómo fue el proceso? Mira, Cuerpos Eterios ha sido una cosa que, que, bárbaro. O sea, ha trascendido y evolucionado de una manera muy bonita. Yo creo que Cuerpos Eterios, tú fuiste una de las primeras personas con las que hablé, con lo que, eh, cuando apenas estaban haciendo el proyecto, ¿no? Este, era una manera en la que yo convertía, creo, mis emociones o mis, mis sentires en personajes y los trasladaba a estos escenarios ficticios, ¿no? Con cuerpos, eh, que hacían alegorías con los espacios y como con trajes. Eh, y es, o sea, se convirtió en una propuesta que empecé a manejar en mi proyecto de isolación, pero me perdí un poco porque eso es algo que, que te pasa cuando trabajas con tus emociones, como es, las emociones son algo que va y viene y que no están siempre en un mismo nivel. Cacharlas, o sea, poder, poder trabajar con ellas es difícil porque a veces son muy fuertes y a veces te mantienen, o sea, te postran en la cama y ya no puedes levantarte de lo mal que te sientes, pero tú quieres trabajar con esa emoción. Mi proceso artístico siempre ha sido así, o sea, siempre he trabajado lo emocional, siempre ha sido muy sanativo. Entonces, Cuerpos Heteros actualmente es, 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 creo que he evolucionado el punto en el que habla mucho sobre la resiliencia, mi resiliencia personal y de los métodos, los procesos que yo desde niño siempre tomé para resolver, pues, mis problemas, o sea, mis crisis. Entonces, actualmente es, es mi proceso de, de duelo emocional vivido a través del cuerpo etéreo. y para llegar a la Nagnagoris que es el reencuentro, ¿no? Es una búsqueda, es un viaje. Entonces, estoy, o sea, ahorita estoy como en la producción de todos estos personajes y de todo este mundo que te había comentado al principio, pero ya en una, yo creo que ya después de tanto tiempo y después de tantas cosas en un nivel muchísimo más personal, muchísimo más profundo. Y de hecho no he compartido, ahorita no he compartido nada porque todo está como guardadito para cuando lo exponga en mi, en mi proyecto de dirección, pero, pero va a valer mucho la pena, la verdad. ¿Qué, qué técnicas utilizas ahí? Pues estoy, ahorita estoy experimentando un poco con la animación, este, igual no es como una caricatura, sino es como animaciones leves para darle un poco más de vida y de presentación a los, a los espacios. estoy metiendo óleo en los, en los fondos y pues la ilustración sigue ahí, o sea, la ilustración tradicional y la ilustración digital están más, o sea, yo creo que son las que están más presentes como los protagonistas, pero sí me puse como reto meter un poco más de pintura y meter un poco más de animación porque siempre, o sea, que me propongo algo, quiero aprender algo, hacer algo, me propongo hacerlo y aunque me, luego esté ahí pariendo chayotes, entonces ahí estoy tratando de aprenderlo. Ok, pues habla mucho de ti, de tu compromiso contigo y con tu creación, ¿no? Y esa, esa pregunta pues viene más, más o menos relacionado a eso, ¿cuáles son tus intenciones como creador o como artista? Pues mira, desde que, o sea, desde que me, me situé, me autonombré como creador, creo que es que principalmente siempre ha habido, o sea, siempre va a haber una búsqueda de sanativa en mí, con mi trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma siempre he logrado estar mejor o resolver muchas cosas a través del arte o de la creación, sin importar en qué técnica, ¿no? pero sí creo que estoy ahorita buscando la manera de compartir para que la gente empatice con lo que hago, que al fin y al cabo es algo que muchos artistas buscan a la hora de compartir su trabajo, no solamente como vender o ser famoso, sino que la gente lo vea y diga yo me siento así y es bonito que lo muestres de esta forma porque es darle imagen a cómo me siento y sé que hay más personas allá afuera que se sienten así. Entonces, yo creo que ese es como mi propósito principal, ¿no? lograr que lo que hago pueda llegar a esas personas que se han sentido como yo y que de alguna forma les ayude a empatizar más con quienes son y con los demás. Ok, bueno, ya vienen las preguntas finales, son preguntas muy concisas y vamos a empezar con la primera, ¿color favorito? Verde, oro. Ok, ¿animal favorito? No sé, híjole, puede ser el venado. Ok, ¿qué animal más inesperado? ¿género musical o música favorita? Pues me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rocklam, en sí, yo creo que yo podría escuchar de todo, hasta banda, de todo, pero sí donde un poco más es como el rock alternativo y todo. Ok, ¿lo que más te gusta hacer? Perder el tiempo. Ya somos dos. Trauma de la infancia. Híjole, trauma de la infancia, mucho, si no, no sería artista, ¿verdad? No sería creador, pero yo creo que creer que no era suficiente. Ok, ¿alguna recomendación? Pues compartir, siempre es importante compartir, compartir tus emociones, compartir tus alegrías y buscar y formar tus redes de personas con las que puedas hacerlo. Bueno, muchas gracias ya por estar en esta entrevista, ¿cómo te seguimos en redes sociales? En redes sociales, en Instagram es donde estoy más activo, ahorita no tanto, pero en Instagram estoy como arroba yoameraz, en Facebook yoamerazart y en Twitter no me buscan, en Twitter no me buscan. Bueno, solo Facebook y Instagram. Bueno, hemos llegado al final de una nueva entrevista, estamos muy orgullosos con esta participación de Joa, ya teníamos ganas de trabajar con él y nos vemos en un próximo capítulo de Espacio Cultural. Gracias por ver el video.